Hola, ¿qué tal Lucía? Muy buenas noches, así es, el pontífice arribó a Brasil, a Río de Janeiro, al aeropuerto internacional, alrededor de las 3.45 de la tarde, hora local, y como tú decías, fue recibido por Dilma Rousseff, por otras autoridades locales y también, por cierto, autoridades del clero, en pleno de, en medio de muchísimas expresiones de algarabía. Ahora, luego de una breve e improvisada ceremonia de recepción, el Papa Francisco abordó un automóvil bastante común, bastante sencillo, que lo llevó en dirección hacia el centro de la ciudad, particularmente el pontífice se dirigía en este auto cerrado hasta la Catedral Metropolitana, pero el trayecto fue un tanto dificultoso porque muchos peregrinos, muchos fieles, muchos adeptos a la religión católica, la verdad es que trataron de acercarse al pontífice, se crearon algunas escenas de bastante caos y bastante preocupación, dado que, básicamente, en algunos lugares prácticamente donde había, además, bastante congestión vehicular, el Papa se vio absolutamente estancado en medio de la congestión vehicular y también de muchos fieles que querían acercarse a él, y ciertamente las autoridades miraron esto de forma un poco amenazante y resguardaron un poco las medidas de seguridad. Luego el Papa se desplazó por la ciudad en el Papa Móvil, en un jeep descubierto, y luego fue de la Catedral Metropolitana al Teatro Municipal. Posteriormente se trasladó en helicóptero a la residencia del gobernador de Río de Janeiro, donde sostuvo un encuentro bilateral y protocolar, ciertamente, con la presidenta Dilma Rousseff, que señaló, y citamos, luchamos contra un enemigo común, la desigualdad social. Las palabras de la presidenta, que además señaló que la juventud brasileña sale a las calles para profundizar su democracia y ver cómo mejorar su calidad de vida. El sumo pontífice habló, el Papa Francisco dijo, no traigo oro ni plata, sino algo más valioso, traigo a Jesucristo. Escuchemos las palabras del Papa Francisco. La juventud es la ventana por la que entra el futuro en el mundo, y por tanto, nos impone grandes desafíos, nos impone grandes retos. Nuestra generación se mostrará a la altura de las promesas que hay en cada joven, cuando sepan ofrecerles espacio. Desafíos importantes que tiene la iglesia, donde un 57% de los brasileños se declara católico. La verdad es que en Brasil han crecido muchísimo las religiones pentecostales y evangélicas, a merced de la iglesia católica. Por lo tanto, hay bastantes desafíos que tiene la iglesia para seguir conquistando mayores creyentes, sobre todo bajo la gestión del Papa Francisco. Y esta visita a Brasil también se da en medio de un clima de cierta tensión política y social, dado que en las últimas semanas se han registrado varias manifestaciones en contra del gobierno, en contra de la corrupción, en contra de distintas materias, lo cual ha causado ciertamente repercusiones internacionales. Hagamos un repaso, les propongo que repasemos lo que han sido estas protestas de Brasil y este Brasil que recibe al Papa Francisco. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento de las tarifas del transporte público en Sao Paulo, se convirtió en una de las mayores movilizaciones en todo Brasil desde el regreso a la democracia en 1985. Que hay un grupo importante de brasileños, varios millones de brasileños, que salieron de las condiciones de extrema pobreza, y hoy exigen más. Quieren mejor servicios públicos, quieren mejor atención, quieren más representación política. Las protestas han convocado a más de un millón de personas y la presidenta Dilma Rousseff apoyó el espíritu de la movilización, decidió mantener el precio del transporte y posteriormente anunció reformas al sistema político y electoral que podrían concluir con un plebiscito o referéndum en los próximos meses. Las demandas, según los manifestantes, aluden a la corrupción, el estado de los sistemas de salud y educación, la seguridad y las crecientes sumas de dinero público que lleva invertidas el gobierno para la organización del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. Los brasileros que han protestado en gran medida, protestan desde una plataforma, digamos, bastante alta. El reclamo es, quiero viajar mejor, quiero que se robe menos. Yo sé que se roba menos que en otros países, dicen los brasileros promedios, pero quiero parecerme más a los países desarrollados, no que mi punto de comparación sea África o América Latina. La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff ha disminuido en medio de esta crisis política. Tiene dos opciones, o sentarse a negociar con el Parlamento y ver cómo sus propuestas fracasan, o tratar de acompañar el proceso de protesta y ponerse a la cabeza de este movimiento de protesta, algo que hoy por hoy no veo posible. Por lo tanto, me parece que va a seguir navegando entre dos aguas. La idea de una reforma política es discutida en el Congreso desde hace dos décadas, y aunque el partido gobernante tendría la mayoría para aprobarla, algunos de sus aliados no creen que un plebiscito sea la mejor forma de implementarla. Desafíos importantes desde el punto de vista político-social que enfrenta este Brasil de hoy. Y también quienes enfrentan desafíos importantes son los que están encargados de la seguridad del Papa. 28 mil efectivos y, por supuesto, el gobierno federal de Brasil, el gobierno también de la gobernación de Río de Janeiro, que deben garantizar, digamos, la seguridad del pontífice. Una información de última hora nos dice que un artefacto explosivo menor fue hallado el sábado pasado en el santuario de Aparecida, que queda a unos 200 kilómetros al sur de Río de Janeiro. La verdad es que se pudo desactivar este artefacto y no hay mayores informaciones, pero esta información pudo ser confirmada independientemente con la policía de Sao Paulo por CNN Internacional. Lucía. José Manuel, a raíz de ese agregado que nos estás aportando de este artefacto explosivo y también de las imágenes que nos mostrabas de toda esa gente rodeando el vehículo en el que viajaba el Papa, ¿consideras que el Papa pudiera aceptar o debería aceptar más seguridad durante sus viajes? Por cierto, esta pregunta la hicimos en redes sociales, pero ¿qué has podido tú percibir allá en Brasil? ¿Qué dicen allá sobre este tema? Mira, quienes conocen al Papa dudan que él se muestre partidario de aceptar mayores medidas de seguridad. En algún momento, digamos, lo había dicho incluso el secretario, el vocero de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi, que ellos estaban conformes con las medidas de seguridad adaptadas hasta el momento y que no querían causar mayores molestias al gobierno brasileño. Pero muy comprensible la posición, ciertamente, del Vaticano y la verdad es que también muy humilde. Pero por otra parte, un Estado como el Brasilero debe garantizar la seguridad de un líder espiritual de talla mundial y de un representante del Estado Vaticano, como es el Papa Francisco. Por lo tanto, habrá que ver cómo se logra cuadrar esta ecuación complicada, porque conociendo al Papa va a ser muy difícil que acepte medidas de seguridad que sean mucho más extrema, Lucía. Pero pasando a otro tema, me gustaría comentarte que la teología de la liberación ha sido un movimiento muy controversial en la historia de la Iglesia Católica, particularmente en los años 60, cuando nace, y también en los 70 y en los 80 porque fue un tanto combatido por la Iglesia Católica, particularmente por el Vaticano mismo, por pontífices como el mismo Papa Juan Pablo II. La teología de la liberación nace particularmente del compromiso de los cristianos por la lucha contra la opresión en América Latina y es fundada por varios teólogos, teólogos de Perú, Uruguay y Brasil. Uno de ellos es Leonardo Boff, un hombre absolutamente histórico y uno de los más importantes exponentes de esta teología de la liberación, que ha sido, digamos, en algún punto asociada con ideas marxistas y por eso muchos de estos teólogos abandonaron la Iglesia Católica. Nuestro compañero y corresponsal acá en Brasil, Francho Barón, tuvo la histórica oportunidad de conversar con Leonardo Boff y esta fue su entrevista. El brasileño Leonardo Boff fue hasta hace poco un proscrito en la Curia Vaticana. El entonces cardenal Rasinger lo condenó al silencio tras la publicación de un libro en el que Boff establecía la base doctrinal de la denominada teología de la liberación, una visión que acercaba a la Iglesia a las comunidades de base y la alejaba de los oropeles del Vaticano. Hoy Boff regresa a la escena en una suerte de reconciliación con la Iglesia que lo arrinconó y que hoy, capitaneada por el Papa Francisco, le ha hecho un guiño para algunos cómplice. Ahora viene un Papa cuyo nombre, Francisco, no es un nombre, es un proyecto de Iglesia. Una Iglesia pobre, humilde, despojada de poder, que dialoga con el pueblo. Entonces tenemos mucha esperanza que él va a inaugurar, a mis juicios, la Iglesia del Tercer Milenio. Boff se dedica a escribir y a dar conferencias por todo el mundo, ya ha tendido su mano al nuevo pontífice y piensa que para la Gran Reforma hay que dar una serie de pasos cruciales. Yo veo dos pasos que él puede dar. Primero, reconocer que hay 100.000 sacerdotes casados en la Iglesia y puede permitir que ellos vuelvan a su trabajo. Sería un paso importante. Y segundo, a partir de ahí, que se haga el celibato opcional. Los que quieren, lo asumen, lo viven. Los religiosos naturalmente lo hacen, pero los sacerdotes seglares pueden optar o vivir en celibato o vivir casados. Y mientras el cardinal, ahora el papa Benedicto XVI, vive, no sería bueno para él que yo, que tuve un confronto doctrinal con él, fuera recibido en Roma por ese papa. Pero él está abierto a recibirme. Hemos incluso intercambiado correspondencias mediante el representante argentino en el Vaticano. La Iglesia de Brasil recibe a Francisco en un ambiente de gran alegría y convencida de que su llegada puede invertir la tendencia de pérdida de fieles de los últimos años. Para Boff, Jorge Bregoglio, el papa Francisco, también puede abrir las puertas a una renovación doctrinal que hasta ahora parecía imposible. Yo creo que América Latina, el futuro, no será un futuro de cristianismo. Será una religión nueva, donde habrá muchos elementos cristianos, especialmente los santos, la misa, los ritos fundamentales como el bautismo, la eucaristía, el matrimonio, pero con muchos elementos de la tradición indígena, más desligada a la naturaleza, muchos elementos de la tradición afro-brasileña. Según los analistas, la visita del papa Francisco podría representar un golpe de timón radical en el rumbo de la Iglesia Católica, tanto en Brasil como en otros países de América Latina, una región que en determinados momentos ha tenido el terreno abonado para doctrinas como la teología de la liberación, posteriormente reprimidas por el Vaticano. Todas ellas pretenden vivir hoy un nuevo auge con este nuevo papa. CNN, Francho Varón, Río de Janeiro. Estupenda reportaje, estupendo reportaje de Francho Varón y absolutamente histórico. Las palabras de Leonardo Boff, teólogo de la liberación, que hoy día tiene esperanzas en básicamente esta nueva iglesia reformista que estaría encabezando el papa Francisco, que hasta ahora, dicho sea de paso, descansa en la residencia de Sumare, que está bastante alejada de la ciudad, y mañana va a tener también un día de descanso y oración para iniciar o reiniciar sus actividades acá en Río de Janeiro el día miércoles. Regreso contigo a nuestros estudios en Atlanta, Lucía.